Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman y Demet Özdemir se divorciaron de Ozan Kok la semana pasada. El dúo apareció sin querer mientras paseaba al perro de Kanyaman recientemente. Las discusiones sobre la vida privada de Demet Özdemir y su relación con Kanyaman se han incrementado recientemente. Kanyaman aceleró su intercambio después de que se tomaron las fotos de Demet Özdemir la semana pasada. Kanyaman, que lleva días en contacto con sus seguidores, ha dejado muy claro que está abierto a hablar y compartir todo tipo de cuestiones relacionadas con Demet Özdemir. Kanyaman, quien fue captado por la cámara con Demet Özdemir la semana pasada, fue captado paseando a los perros. Si bien Kanyaman se enamoró de la amistad y la sinceridad como de costumbre, también se reveló que había una relación muy cercana entre los dos. Surgen detalles curiosos sobre la vida privada de Demet Özdemir y su relación con Kanyaman. La intimidad y el acercamiento entre ambos provoca debate público. La relación de Demet Özdemir y Kanyaman es cada día más interesante. Se esperan con impaciencia los siguientes resultados de la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir. Se entiende por el intercambio del dúo y las declaraciones de sus amigos cercanos que su relación se está fortaleciendo. La relación entre Kanyaman y Demet Özdemir se desarrolla día a día. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kanyaman y Demet Özdemir se divorciaron de Ozan Kok la semana pasada. El dúo apareció sin querer mientras paseaba al perro de Kanyaman recientemente. Las discusiones sobre la vida privada de Demet Özdemir y su relación con Kanyaman se han incrementado recientemente. Kanyaman aceleró su intercambio después de que se tomaron las fotos de Demet Özdemir la semana pasada. Kanyaman, que lleva días en contacto con sus seguidores, ha dejado muy claro que está abierto a hablar y compartir todo tipo de cuestiones relacionadas con Demet Özdemir. Kanyaman, quien fue captado por la cámara con Demet Özdemir la semana pasada, fue captado paseando a los perros. Si bien Kanyaman se enamoró de la amistad y la sinceridad como de costumbre, también se reveló que había una relación muy cercana entre los dos. Surgen detalles curiosos sobre la vida privada de Demet Özdemir y su relación con Kanyaman. La intimidad y el acercamiento entre ambos provoca debate público. La relación de Demet Özdemir y Kanyaman es cada día más interesante. Se esperan con impaciencia los siguientes resultados de la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir. Se entiende por el intercambio del dúo y las declaraciones de sus amigos cercanos que su relación se está fortaleciendo. La relación entre Kanyaman y Demet Özdemir se desarrolla día a día. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.